qué tal señores estamos con otro vídeo estamos en la nueva temporada de mario car temporada de invierno pues aquí como pueden ver pues estamos iniciando lo que es nuestro juego y pues bueno vamos a ver primero la clasificación pues quedé en segundo lugar con un total de vamos a ver cuánto no me recuerdo cuánto dice bueno voy a esperar ahí bueno está cargando bueno tenemos el premio de 20 rubíes mil 100 de oro ok puntos de piloto de vehículo ideal a la y si subimos a liga 20 pues pensé que ya iban a aumentar las ligas pero vemos que todavía no ok ahí está la puntuación final 26 mil 221 fue por 600 no quiero ver fueron como 700 puntos más o menos más de 700 puntos por los que me ganaron bueno aquí tenemos ya lo que es este la nueva temporada tenemos ya que llegamos al cómo se llama a la liga 20 recibimos los rubíes que son tres muy bien este vamos ya que llegamos a la liga 20 porque no vamos a dar mostrar insignia vamos a cerrar y aquí tenemos ya la primer copa copa mario y que es el donkin com alpino bueno que vamos a recibir esto muy bien y pues vamos a ver aquí tenemos un poco de las noticias temporada de invierno que llega mario papá noel bueno esto ya la mayoría ya lo sabe que están pues los otros personajes y pues bueno vamos a entrar a la tienda bueno vamos a entrar aquí a novedades vamos a ver qué hay aquí tenemos a mario papá noel ya vamos a ver si lo obtenemos y pues que bueno qué es esto quiero ver boletos rápidos no sería mal bueno me voy a canjear una ya tengo uno pero vamos a dejarlo hasta y no más bueno vamos a vamos a ver si logramos conseguir a mario papá noel tengo 74 rubíes así que vamos a darle el de 10 disparos aquí están los premios no este sí muy bien vamos a darle entonces y pues vamos a ver tal vez me logra me logra salir no sé la verdad vamos a ver si no sale ni modo la mayoría la mayoría se queja porque si no a veces no pues no les sale lo que pues quieren y tienen razón copa aquí vamos mal definitivamente nada carajo que pero es que esto quiero quiero algo bueno la verdad bueno si no salió dorado es porque en teoría no va a salir por la vez pasada si me salió uno aquí tenemos esto no tampoco otro bebé mario ya casi lo subo a nivel 3 bueno ahí tenemos esto nivel 2 ya no sé cuántos faltan la verdad ahí lo puse muy rápido este ya tengo otro y no me beneficia en nada y aquí tenemos al catina o tinimo y tenemos en la super ala de guac luigi ok y esto esto son todos los premios la verdad que si es un bastante decepcionante y bueno vamos a jugar entonces con la primer copa copa mario para iniciar nuestra temporada de invierno y pues vamos a utilizar pues esto vamos a darle vamos y pues vamos a ver qué tal pues cómo nos sale todo vamos a esperar y pues vamos a ver cuál es la cómo es exactamente la primera pista aquí está tenemos de a de nintendo de ese don kinko alpino muy bien vamos a ver vamos a vamos a quedar de último siempre esto se quedaron también bueno ahí vamos vamos a ver aquí vamos vamos a ver aquí esto y vamos aquí acelerando esta esta pista si no 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 me la puedo muy bien vamos a ver aquí tenemos tenemos ya lo que es el furor vamos a ver si ahí vamos tirando para atrás no queda de otra muy bien aquí vamos a ver qué nos va a salir de nuevo tenemos un ah no agarré no no lo agarré que desgracia no me fui cabal donde era bueno y me tiraron un rayo vamos a ver aquí y ya hicimos lo que es la primera vuelta muy bien vamos a ver muy bien vamos a ver espero que tal vez algo ahí me pasaron ya vamos a tirar esto no no le voy a pegar bueno vamos a ver aquí vamos a hacer para acá no 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 me tiró una bandana y quería hacer el rebufo no pude ahí le va a caer la tortuga azul bueno por algo nunca lo logré pasar eso sí fue bastante beneficioso vamos a ver aquí pues tratar de acelerar ahí golpeamos muy bien y hoy si nos vamos a ir acá vamos a ver nos salió el furor de monedas sigo diciendo que creo que este es el mejor furor de todos lástima que ya me salió al final me da un completo coraje hicimos 7523 puntos y sacamos las 5 pues las 5 estrellas muy bien ahí tenemos vamos a ver muy bien sacamos las 5 estrellas está bastante bien y me gustó la pista para iniciar lo que es la temporada de invierno está bastante bonito y ahí pues aquí vemos ganar una carrera de los desafíos los desafíos diarios ya pues obtenemos el primero vemos que el otro es efectuar una turbo salida y aceptar con un caparazón rojo bueno vamos a jugar una más vamos a jugar una más vamos a usar a la bebé peach y pues aquí voy a utilizar esto y esto también vamos a ver vamos a jugar en gabo chip chip y pues a ver si pues logramos siempre el objetivo es tratar de sacar las 5 estrellas vamos a acelerar ya a lo mejor ahora sí vamos a empezar ya de un solo no me quiero quedar de último no no me ahorita mucha necesidad vamos a ver acá nos va a salir lo que es este una moneda y vamos vamos a utilizar ahora aquí lo que es el hongo aquí vamos bien ah no lo agarré bueno ya llevamos mil seiscientos mil setecientos puntos me viene por abajo no controlarme muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien oh demonios bueno vamos a ver acá es que no tiraron en serio bueno ay ahora sí vamos a ver vamos en la segunda vuelta esta ya es la decisiva vamos a ver vamos a usar el super claxo que no había nadie pero bueno vamos a acelerar no ahorita vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah carajo no pude agarrar bueno ahora sí voy a tenerme que ir que no me voy a pegar nada no yo creo que no ya llegamos llegamos muy bien hicimos un total de seis mil trescientos puntos vamos a ver si logramos sacar las cinco estrellas no pues no son muy difíciles al final si podemos ver repetir pero bien vamos a ver muy bien si lo conseguimos cinco mil cien y ahí pues tenemos lo que es la segunda pista y ya luego sería ahí tenemos ya de efectuar una turbo salida muy bien está está bastante bien solo nos faltaría acertar con un caparazón rojo bueno vamos a a irnos con el circuito de Toa y vamos a elegir a Toa casi no juego con él vamos a elegir esto por aquí también y esto también vamos a elegir este vamos a ver estamos ya en el circuito Toa y pues vamos a ver que que cuáles son las otras pistas que van a sacar pero sí me he quedado ahí este que quería el Mario quería el Mario Santa y no lo pude obtener tenía días de no jugar este lo que es esta pantalla bueno hoy que se estaba actualizando pues ahí estábamos ahí medio jugando un rato pero bien aquí tenemos ya este pequeño este pequeño furor tenemos ya este furor vamos a ver estamos en cuarto lugar vamos a ver ahora muy bien vamos a ver acá vamos no vamos tan mal no vamos tan mal no vamos tan mal ah pero se me se me terminó eso ve vamos a ver aquí que puede salir no no me vas a pegar tenemos otro furor señores tenemos otro furor vamos a tirar todo acá y vamos bien ya hicimos muchos puntos tenemos cuatro mil trescientos yo creo que sí ya sacamos las cinco estrellas igual no me quiero confiar aquí hay eso la verdad vamos a ver que va a salir al final muy bien y pues sí logramos pegar y hicimos un total de ocho mil ochocientos treinta y ocho puntos con dos furor está bastante bueno y pues al final tenemos ya sesenta y dos punto nueve por ciento para ya subir a lo que es a nivel veintitrés bueno ahí está hasta nos pasamos bueno la última sería bueno ya estamos vamos a acertar con un caparazón rojo hicimos un desafío por pues por pista ¿no? y pues logramos completar algo más a ver a ver está cargando sí este ah de los desafíos dorados conseguir el primer puesto en tres carreras muy bien ya lo conseguimos otra bueno es una estrella nada más muy bien señores esto sería ya todo por el momento más adelante pues vamos a a tratar de conseguir más rubí y probar si logramos tener el mario el mario santa o no sé algún premio interesante un mega singular señores gracias suscríbete al canal por si no lo has hecho comenta cualquier sugerencia que tú tengas siempre todo es bienvenido así que deja ahí tu comentario si algo te pareció no te pareció y ya para finalizar aquí te dejo lo que es mi código de amigo por si deseas agregarme solo mándame la solicitud y pues con gusto la voy a aceptar aquí está mi código o mi clave de amigo noventa y uno veintiséis cincuenta y seis noventa y tres cero tres cero siete gracias a todos suscríbete al canal y nos vemos en una próxima chau